En un recorrido maratónico por los municipios de Ginebra, Pradera y Florida, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció a la comunidad educativa que este año se dará continuación a los programas de calidad de la educación, como alimentación escolar, construcción de colegios 10 para la jornada única, programa Los Más Porras y la entrega gratuita de calzado escolar a todos los estudiantes matriculados. Estamos tratando de que los estudiantes se mantengan estudiando, no desistan de estudiar y entren al colegio público y en eso pues estamos apoyando en varias cosas, por ejemplo en los kits escolares que ya casi también los traemos, en zapatos para los niños. En este evento se ha hecho de parte de la gobernadora un recuento de toda la inversión que se hace en educación, la cual tiene un precedente histórico que no se había dado y para este caso, por ejemplo, hemos entregado más de 14.000 zapatos en este recorrido. Vivo en San Antonio, vivo con mi mamá, con mis tres hermanos, mi primo, mi abuelo y mi abuela, estreciéndolo así. Mucho agradecimiento a la gobernadora por estos zapatos que nos va a regalar. Estos niños son de una zona de difícil acceso, la población son hijos de madres cabezas de hogar, presentan una funcionalidad pues realmente que no tienen las necesidades básicas completas. Los estudiantes de las instituciones educativas La Salle de Ginebra, Ateneo de Pradera y Ciudad Florida del municipio de Florida celebraron estrenar zapatos. Muy bacano porque hay, por ejemplo, gente de otros sectores que no tiene plata para los zapatos. El aporte de la gobernadora es muy bueno para la gente que no tiene oportunidades. Algunos que no tienen zapatos, algunos no los aprovechan, entonces eso hay que aprovecharlo porque la gobernadora nos lo da. Chévere que muchas gracias y especialmente a la gobernadora. Están muy bonitos y gracias a la gobernadora por los zapatos. Me gozaron y ya tengo ganas de ponérmelos.